Y tal como lo adelantamos al inicio del programa, expertos en salud no dudan en calificar de epidemia al pronunciado incremento en casos de influenza en todo el país. Ante esto, varios centros de salud del Condado Lee han intensificado las restricciones de visitas. El pasado 5 de enero, Lee Health anunció restricciones de visitas para niños menores de 12 años en ciertas áreas de los hospitales. Pero ahora, esas restricciones han sido intensificadas por el acelerado aumento de casos de gripe. Por ello, desde ya hasta nuevo aviso, se aplica la prohibición total de visitas de niños a los siguientes hospitales. Cape Cora Hospital, Gulf Coast Medical Center, Centro Médico Health Park, Golisano Children's Hospital y Lee Memorial Hospital. En un comunicado, Lee Health señala que habrán excepciones para las visitas de atención compasiva. Los casos de influenza han ocasionado que las salas de emergencia o visitas a consultorios y clínicas se hayan incrementado a tal punto que los centros de salud se encuentran repletos de pacientes. Mucha gente se ha enfermado, casi toda mi familia se enfermó. A mí me pegó algo, no sé si era el flu. Trato de quedarme en mi casa, tomo mucha agua, té y descanso. Ante esta situación, es muy importante que la población colabore con la prevención. Se ha demostrado que cuando las comunidades no participan y no colaboran en tener la vacuna de la influenza, entonces los números de casos graves aumentan. Y eso se refleja en pacientes hospitalizados, en cuidados intensivos y algunas veces hasta la muerte. Durante esta temporada de influenza, Lee Health insta a tomar las siguientes precauciones. Obtenga la vacuna contra la gripe, así como la vacuna contra el neumococo. Lávese las manos frecuentemente. Quédese en casa cuando esté enfermo. Y cubra su tos con un pañuelo y deséchelos. Cuando los síntomas son leves, se recomienda que estemos en casa, que tomemos los líquidos necesarios, que controlemos la fiebre, ya sea con Tylenol o con Advil. Pero si los síntomas se vuelven más graves, es importante que busques a tu médico. Los síntomas de la gripe incluyen fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza y fatiga. Desde inicio de diciembre hasta la fecha se contabilizan 106 personas fallecidas por esta enfermedad a nivel nacional. De allí la importancia es que usted siga las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar contraer el virus. Para The Latinos, Jesús González.